Queridos amigos y amigas, la escena es conmovedora del evangelio de hoy. Muchos ricos están depositando grandes cantidades en el templo, pero una viuda echa dos moneditas de cobre, las más pequeñas que circulan en Jerusalén. Frente a los cepillos está Jesús observándolo todo. Conmovido, llama a sus discípulos al ver a la viuda echando esas dos moneditas. La viuda ha dado una cantidad mínima porque ella es pobre, pero Jesús observa que ha dado de lo que no tiene, lo poquísimo que tenía para sobrevivir. No posee nada, solo un corazón grande y una confianza total en Dios. Esta viuda vive probablemente mendigando a la entrada del templo. No tiene marido y las viudas vivían en malísimas condiciones. No posee nada y en esta sociedad del bienestar se nos olvida qué es la compasión o padecer con el que sufre. Cada uno se preocupa de sus cosas. Cuando uno se ha instalado, en su cómodo mundo de bienestar, es difícil sentir el sufrimiento de los demás. Por eso damos de lo que nos sobra. Solo los pobres, los que viven con lo justo, dan de lo que no tienen. Las limosnas nos tranquilizan cuando lo damos a alguna persona, algún mendigo, para seguir viviendo con buena conciencia. Cada día mueren en el mundo alrededor de 70.000 personas por hambre. En la práctica, los pobres de nuestra sociedad carecen de los derechos no representan nada importante para casi nadie. Los pobres no nos dejan con buena conciencia y Jesús alaba a esta viuda pobre y necesitada. Nosotros tal vez damos algo de lo que nos sobra, pero esta mujer pasa auténtica necesidad y sabe dar todo lo que tiene para sobrevivir. Repito, tiene un gran corazón y es generosa. Esto es lo que llama la atención a Jesús. Estamos en una sociedad enferma, como dicen algunos autores de neurosis de posesión. Parece que lo importante es lo que la persona tiene, pero lo importante no es tener dinero, prestigio, poder, autoridad. Nuestra sociedad nos enseña a competir y no a compartir. A los niños se le enseña a tener y no a ser. Estamos preparando a las nuevas generaciones para la competencia y la rivalidad. Y esto empobrece a las personas. Por eso Jesús valora a aquellas personas por su capacidad de servir, de ayudar, de entregar. En definitiva, de amar. Nos falta mucha generosidad y mucha humanidad.